La articulación de los gobiernos nacional, departamental y local es fundamental para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos como meta principal en este cuatrenio llegarle a 2.800.000 personas nuevas con agua. En esa meta vamos ya por los 800.000. En saneamiento, es decir, en alcantarillado, nuestra meta son 4.500.000. Vamos por los 640.000. Otra meta que tenemos bien importante y que hemos logrado consolidar es atender todos los municipios en la infraestructura de acueducto alcantarillado que se vieron afectados por la lada invernal del fenómeno de la niña. Los 370 municipios que se vieron afectados han sido atendidos y las obras están en plena ejecución. Vamos en un 35% de avance y esperamos culminarlas ya de manera muy pronta. Hay otra meta muy interesante y es llevarle las conexiones reales de acueducto y alcantarillado a la población más pobre del país. Aquella población que el tubo les pasa por el frente y no tienen la conexión y no tienen tampoco las redes dentro de sus casas porque no tienen los recursos. La meta son los primeros 90.000 más pobres del país a las cuales le estamos apuntando en conjunto con la red de unidos. Vamos por los primeros 4.400. Otra de las grandes metas que tenemos es lograr atender todas aquellas aguas residuales urbanas que se lanzan a los ríos. Actualmente se deposita el 27.5% de manera tratada. La idea es llegar y la meta nuestra es llegar a un 36%. Y otra meta que tenemos fundamental es que los municipios que disponen de residuos sólidos en el país lo hagan de manera adecuada. Señor Alcalde, para formular las metas sectoriales en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento básico, siga tres sencillos pasos que le indica la locomotora de la vivienda y el agua potable. Primera estación, diagnóstico. El primero es definir la línea base en la que nos van a decir cómo está su municipio en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, es decir, acueducto, alcantarillado y aseo, en el momento de formular el plan de desarrollo territorial. El segundo paso es establecer las necesidades donde el alcalde debe definir todas aquellas obras que se deberían realizar para poder prestar los servicios de una manera adecuada. Finalmente, el alcalde debe hacer un balance de cuántos recursos podría tener en el periodo de gobierno, que consiste simplemente en cuantificar todas las fuentes que tiene disponibles y descontar todos los compromisos que tiene, que ha adquirido con anterioridad, respaldados con estas fuentes. Segunda estación, diseño de la estrategia. En esta estación también tenemos tres pasos. El primero es definir cuáles van a ser los objetivos que la entidad territorial ha fijado para el sector de agua y saneamiento en su municipio. Entonces, una vez el alcalde y el equipo de gobierno definan qué van a hacer durante el periodo de gobierno para el sector de agua y saneamiento, se pasa al siguiente paso, que es definir los proyectos que realizaría el gobierno local marcados en los servicios de agua y saneamiento. Una vez define estos proyectos que van a ser realizados con los recursos que tiene disponible la entidad territorial, se pasa al siguiente paso, que es el tercero de esta segunda estación, que consiste en identificar los proyectos que van a ser realizados por otros agentes involucrados en el sector de agua y saneamiento. Entre ellos se puede encontrar el programa de agua para prosperidad, las corporaciones autónomas regionales o cualquier otro actor que quiera invertir en el sector. Tercera estación, formular metas. Aquí lo que queremos es que cada uno de los equipos de gobierno diga a qué se va a comprometer en su periodo de gobierno en el sector de agua y saneamiento. Entonces, así podemos poner un ejemplo, para el indicador de cobertura acueducto en la zona urbana, el alcalde nos va a contar durante este periodo de gobierno cuántos nuevos usuarios o cuántos nuevos pasajeros va a incorporar en esta locomotora de agua y vivienda. Adoptando las recomendaciones de cada una de estas estaciones, será más fácil que en los municipios más colombianos se conviertan en pasajeros de la locomotora de la vivienda y el agua, porque un plan de desarrollo bien formulado es la base principal de un buen gobierno.